¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os voy a enseñar aquí algunos mapas de creativo que os pueden solucionar un poco la vida a la hora de aimear, ya que para la gente que tiene Hisense es muy importante practicar mucho en mapas de creativo o en alguna aplicación externa como el COVAX o el LimeLab, practicar bastante lo que viene siendo el Lime, ya que la gente que tiene Hisense, como yo o como muchos otros que estaréis viendo este vídeo, tendréis el problema de que tenéis muy buenas mecánicas pero no tenéis buena aim, entonces en estos mapas lo podréis practicar, yo os recomiendo que los practiquéis cada día y os intentéis hacer como una rutina con mapas de edición, etcétera, porque os pueden solucionar bastante a la hora de boxear a alguien y meterle un escopetazo y hay veces que le haces un curso de id a uno y no le pegas el escopetazo y la verdad es que da bastante rabia, así que en este vídeo os voy a enseñar varios mapas que os pueden solucionar la vida en ese campo, así que comencemos con el vídeo. Bueno chavales, pues este es el primer mapa del vídeo, es un mapa creado por Raider como podéis estar viendo, lo sacó hace muy poco así que está bastante bien hecho, para mí es uno de los mejores del top, lo pondría, bueno de los mejores hay este y otro más que ahora os lo enseñaré más adelante, este lo bueno que tiene es que tiene un montón de modalidades y está muy bien hecho y es un poco diferente a los demás, ya que en varios mapas normales sueles tener pues el trackeo suele ser un zombie, la verdad es que es un poco diferente, es un poco impreciso, a mí lo que más me gusta de este mapa es el tracking, así que si queréis mejorar el tracking lo que más os recomiendo es este mapa, como veis también tiene aparte de tracking, tiene el shotgun click timing, aquí lo que podéis hacer es pues pump 360 o pop orbs, es lo que os recomiendo yo, o pop ups orbs high ground o alguno de estos tres o el de pump 360, aquí hay un montón de cosas, yo os recomiendo que los vayáis probando todos y también el de tracking, también los vayáis probando todos, yo lo que más os recomiendo son los vertical tracking hard, el removing tracking thing, el flying doble, el oversize no sé qué smg, perdonadme por mi inglés, ya sé que soy bastante bueno en inglés y estos dos de aquí, que son como para, en plan nos salen bots en un cubo y os tenéis que darle lo más rápido posible, os lo recomiendo mucho estos dos, os ayuda bastante yo llevo usando este mapa ya desde que lo sacó básicamente el rider, me gustó bastante, así que os recomiendo que lo uséis, por ejemplo le voy a dar ahora mismo al pump 360 que como veis aquí lo que tenéis que hacer es pues darle aquí a un, darle una hostia al orbe este rojo de aquí, le metéis un pumpazo y os va teletransportando y le tenéis que ir dando según lo veáis entonces cuanto más rápido lo hagáis pues más rápido mejoraréis y etcétera, cuando llegue a un minuto, cuando llegue a un minuto se os acabará el tiempo y bueno, le dais otra vez si lo queréis volver a hacer, yo no recomiendo que hagáis este ejercicio más de dos veces, pero bueno si alguien quiere hacerlo más veces pues lo puede hacer perfectamente, yo lo suelo hacer una y cuando llegue a un minuto os sacará y os volverá a la lobby y ahí ya cuando estéis en el lobby ya le podéis dar a otra modalidad, a otro mapa de estos yo lo que os recomiendo es que después de, en plan miréis todos los mapas que os voy a presentar en este vídeo y os quedéis con el que más os gusta y lo vayáis probando y miréis los ejercicios que más os resultan eficaces o lo que más os gusten y después de eso haceros una rutina de AIM y combinarla con una rutina de DITS y tal es lo que más os recomiendo yo, también podéis hacer varios mapas, no tenéis que hacer solo uno solo podéis hacer varios mapas de este vídeo, yo por ejemplo de este vídeo hago dos mapas solo, no hago los tres y de todos esos hago dos yo, que es este y otro que os voy a enseñar más adelante que es bastante efectivo así que pasamos con el siguiente mapa bueno chavales pues aquí estamos en el segundo mapa este seguramente no lo conozcáis, yo no lo conocía hace poco pero después me miré un vídeo y la verdad es que lo estuve probando durante un tiempo y yo creo que funciona bastante bien sobre todo para esas personas que les cuesta dar escopetazos aunque también sirve para distintas cosas como el AIM con el AR bueno, aquí tenéis más armas por si no queréis usar estas, yo recomiendo que uséis estas o bueno, podéis cambiar el fusil a uno que tenga esta temporada cuando queréis saliros del, en plan cuando queréis saliros, por ejemplo yo me meto aquí en shotgun la escopeta básicamente y os volvéis a la lobby con esto, con el go back esta, la grieta o también le podéis dar la señal remote a esta rara que os dan le dais aquí y os vuelve a la esta hay algunos mapas que, en plan, unos escenarios aquí que no te deja darle ahí, tienes que volver la grieta pero básicamente esto como funciona es le das aquí, yo os recomiendo a muerte que uséis solo la escopeta en plan, solo usáis el de la escopeta, aunque también podéis usar el de la AR que también va bastante bien si tenéis mal aim con el AR así que básicamente lo que tenéis que darle aquí podéis usarlo así normal y le vais metiendo escopetazos a los palos estos raros, las dianas le pegáis un escopetazo y lo podéis usar así o también lo que podéis darle es con el movement mode que es de 2 minutos le podéis dar a start 1,5 minutos que lo que hace es que os pone el temporizador y ya está y luego le podéis dar al movement mode que yo es el que más os recomiendo que lo que pasa es que os van saliendo aquí como unas barreras y tenéis que ir esquivándolas a medida que le vais dando escopetazos a las dianas y como veis esto, practicas aparte del movimiento que tenéis que usar para pegar los escopetazos de cerca porque tenéis que esquivar ayuda a esquivar las balas y aparte a dar escopetazos a medida que os vais dando las balas y como veis si os da la esta nos mata, os los quita 10 de vida hay veces que no le daréis otras veces que sí y ya está este es uno de los que más recomiendo sobre todo si tenéis mal aim con la escopeta después le dais a go back y tenéis el AR AR aim también tenéis aquí bis control y free wheel por si queréis practicar también mecánicas de construcción edición así que vosotros le dais al AR si también queréis y aquí le dais a los metros que queráis poneros por ejemplo yo ahora mismo no sé cuánto estaré estaré a 40 pues le dais ahí y le vais dando a las dianas como en el de la escopeta pero ahora con el AR yo recomiendo que si ponéis esta nos pongáis las car bueno a ver si estáis viendo esto en la temporada que no es la 1 del capítulo 3 y tenéis las car puedes usar las car o el arma que queráis pero yo recomiendo que siempre uséis las armas del meta para acostumbraros a ellas así que pasemos con el siguiente mapa bueno chavales ya estamos aquí en el tercer mapa básicamente este mapa seguro que lo conocéis es un aim duel de toda la vida de rider este es el mejor el vamos el mapa de aim duel el mejor de todos ni el del suha ni el de su madre literalmente este es el mejor mapa en plan no recomiendo que uséis otro a menos que el rider pues saque otro pero este es el mejor que podéis usar tiene bueno ya estáis viendo todos los escenarios que tiene le tenéis que dar con la pistola al escenario que queréis yo en plan ahora mismo yo como no tengo amigos pues tenéis que darle aquí a fin opponent o si tenéis un amigo pues lo hacéis con un amigo aquí lo que tenéis que hacer es aparecéis ponéis vida yo os recomiendo que os pongáis o 6.000 o 4.000 si vosotros queréis mejorar pues más rápido o lo que sea o queréis hacer rutinas más largas podéis usar los 10.000 yo os recomiendo que uséis los 6.000 yo el que uso siempre son 6.000 pero puede haber alguien si hay sobre todo a fin opponent seguramente os ponga en 4.000 la gente diga que os pongáis en 4.000 pero bueno yo lo que os recomiendo es que os pongáis en 6.000 básicamente como funciona esto es tenéis aquí distintas modalidades tenéis box fight SMG con la escopeta el clásico de toda la vida que es un aim duel normal porque este aim duel no es solo uno normal sino que también tiene varias cosas más como para practicar reflejos y prácticamente para practicar el movimiento de cámara rápido y practicar los flicks también tenéis glider que es para pegar trackeos en el aire así que lo que yo os recomiendo este es el mapa en el primer mapa os he dicho que es el que usaba pues este es el segundo que uso segundo que uso más ya que aquí es donde más practicáis el aim vamos de calle donde más lo practicáis ya que no es previsible el trackeo que le vas a pegar al oponente ya que es un oponente real y tienes que dispararle y tienes que dispararle a él y él te tiene que disparar a ti vamos como un aim duel normal si no sabéis lo que es pues os pone básicamente en un cubo o en el escenario que le habéis dado os pone en un cubo y lo que tenéis que hacer es meterle meterle escopetazos hasta que uno de los dos muera os recomiendo que lo probéis es el mejor mapa de todos básicamente el que más os recomiendo yo de todo el top es este lo que más os recomiendo yo de este mapa es darle a este de la escopeta que está en todo el centro y darle al de uno por uno con react uno por uno normal uno por uno con flick el hard y el otro el hard también le podéis dar al de ramp hard o al de 180 y ya esos son los mapas de aquí que más os recomiendo que los juguéis después están de los classic os recomiendo que le deis al de al del cono al de la rampa al que está debajo de la rampa al sin cono y lo uséis pues alternando sus fusiles fusiles normales escopetas al de smg training lo que yo recomiendo es que le deis al de con react al easy porque este es o el de con react normal si ya vais mejor de aim os recomiendo que le deis a uno de esos dos los demás no son la gran cosa la verdad pero os pueden servir también yo recomiendo que vayáis probando y la rutina que más os guste de aquí pues la vayáis usando o con vuestro dúo con un random que os encontréis por aquí también el del glider recomiendo que lo uséis también bastante el del glider 1 y el 2 da igual cual uséis uno es más que te viene el oponente te viene hacia ti y tú le tienes que ir dando y el otro el oponente se aleja de ti después en en lo de bauxite duels le podéis dar al de uno por uno cincuenta cincuenta que es el que recomiendo yo o darle a cualquiera de estos pero para eso os vais a un bauxite normal y practicáis lo mismo bueno y este es el mapa así que pasamos con el siguiente mapa bueno chavales aquí estamos en el cuarto mapa este bueno sería de los que el segundo que más recomiendo o el tercero este os recomiendo mucho que lo uséis si no os gusta por ejemplo os aburren mucho los mapas de los anteriores que os he dicho no os gusta hacer tanto rutina y os gusta más ir pues directamente con esto podéis calentar y practicar el aim al mismo tiempo ya que como veis no es un bauxite normal sino que es un bauxite pero que solo puedes pegar 200 o tiros a la cabeza cuando metáis en la isla os va a pedir que jopeta queréis usar si la pam esta o la otra pam esta que está en el meta yo os recomiendo que uséis la que esté siempre en el meta usar siempre en el meta para poder practicar y cuando estéis en el bauxite os va bueno meterá con esto yo os recomiendo que tengáis finplayers aunque bueno si tenéis 16 amigos por casualidad que quieran jugar esto todos los días pues bueno pues bastante suerte tenéis la verdad pero si no tenéis amigos o no tenéis los suficientes amigos que es lo normal le dais a fin a finplayers o finmatch para buscar partida y os meterá con peña y os metéis de tortones aquí lo que pasa aquí es que lo que mejoras aquí muchísimo es tanto como mejoras en bauxite en bauxite normal y mejoras las mecánicas de edición y construcción a la vez que mejoras mucho el aim ya que lo único que puedes pegar aquí es 200 o 174 en el caso de la otra escopeta entonces lo que tienes que hacer es pegarle 200 a la peña entonces si no le metes 200 lo que pasa es que se cura y tienes que en plan solo pueden matar a gente metiendo de 200 entonces se practica un montón y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero que os haya ayudado sobre todo que para eso es el vídeo para ayudaros principalmente decir que si tenéis algún problema respecto al fornay competitivo sobre todo de mecánicas de cómo mejorarlas o lo que sea os recomiendo que lo escribáis en los comentarios intentaré o sacar un vídeo si es un tema bastante extenso o intentaré responderos en los comentarios así que dejar un like y suscribiros ya que me apoyáis muchísimo a subir esta clase de vídeos y dejaré todos los códigos en la descripción para que podáis copiar y pegar fácilmente en el juego si sois de play pues bueno lo miráis y ya está así que espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo chao chao chao